Yo quiero que me digáis con sinceridad si me quedan bien los labios pintados. En serio, yo es que veo a las chicas, o sea, me encanta ver a las chicas con los labios pintados y digo, ay, pues yo me los quiero pintar también, pero es que luego me los pinto yo y no sé si es porque no estoy acostumbrada o porque realmente no me queda bien, me veo muy rara. Entonces, quiero muchos comentarios de mucha gente diciéndome si me queda bien o realmente es que a mi cara no, porque yo es que me estoy viendo ahí y me veo en el espejo y digo, ¿dónde vas? O sea, es que no... Y conozco chicas que se los pintan a diario y me encanta y las veo y digo, qué guapa, pero las habéis pintado. De verdad que no me va a molestar ni me va a ofender, hombre, dentro de que habléis con respeto y ubicación, no me va a molestar si me decís, mira, sabes que te queda fatal o lo que sea. Yo quiero que seáis súper sinceras. Hola, chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Como veis en el título, esto es un haul, pero súper haul, ¿vale? Un montón de cositas que me he comprado. Con las primeras cosas, el primer picoteo, que no es picoteo, es entrante, ¿vale? El primer entrante de nueva temporada, otoño-invierno. Esta es la temporada que más me gusta para vestir porque no hace demasiado frío y te puedes poner como rebequita, chaquetita, jersey finito... Y yo es que estoy loca, ¿vale? Pero me gusta ponerme vaquero con camiseta manga larga, sandalias... No sé, es como que me gusta mucho la ropa de veronio, es mi favorita. Y bueno, ya está la tienda repleta de cosas de temporada y yo, que todavía no he sacado del trastero, la ropa de entretiempo y invierno ni nada... Y no puedo evitar comprarme cositas porque son todas muy monas. Últimamente tengo la sensación de que hago Get Ready With Me Haul, Get Ready With Me Haul. Lo siento, ¿vale? Tengo preparado un montón de vídeos súper variados y súper chulos para estos próximos meses. Pero es que en verano apenas he subido vídeos con los niños y ¿qué le voy a hacer yo si es que se casa mucha gente? Es la época de los casamientos de mi generación y tengo una boda detrás de otra. Hola, que me he cortado con la bolsa. Os voy a enseñar primero cositas de Stradivarius, ¿vale? Me he cogido estos leggings de pata de gallo. Yo soy súper fan de la pata de gallo. Se ha dejado de llevar unos años pero ha vuelto. Y he visto estos leggings y me han encantado. Son leggings súper pegaditos. Con esto de aquí que tampoco es que me haga mucha gracia los botones y los lados así, pero como esto. No se me va a ver porque yo no me pongo ropa metido por dentro. O sea, yo todo lo que llevo de ropa es larguito por aquí. Puestan 17,99 y lo había en demás modelos tipo... Pues eso que me han encantado y los veo súper ponibles porque para mí esto pega con cualquier color y te lo puedes poner con unas deportivas. Con unos botines, con unas manoletinas. Yo qué sé, para salir con unos chaconazos. Súper ponibles. Este es el 6x22,99 que me he dado cuenta que está en la tienda repleta de... Uy, la cámara se ha puesto oscura. Está en la tienda repleta de cositas con perlitas, con brillantitos. Tengo aquí también un par de cosas creo. Del estilo se va a llevar mucho esta temporada las prendas así. Así que bueno, blanco con las perlitas estas emplateadas. Pues lo mismo muy ponible, tanto como con vaqueros, con una faldita negra de cuero, si queréis un poquito más arreglada. Yo ya sabéis, soy muy pesada diciéndolo, pero es que hay gente nueva que llega y no ha visto ningún vídeo mío, no me conoce, no sabe esto. Soy muy básica, soy de cogerme cosas muy básicas. Que todo pegue con todo, muy poquitas cosas que sean más especiales, tal, para una ocasión, para lo que sea. Este es el 6x12,99 que me ha parecido súper baratito. Es finito y bueno, pues eso me ha parecido como muy cómodo para el día a día. Muy mono, muy cómodo. Esta suadera roja, que me encanta el rojo, cuesta 15,99 y bueno, es anchita y tiene capucha, que me encantan las suaderas con capucha. Cuanto más grande la capucha más me gusta, tú fíjate qué tontería. Y tiene los dos cordoncitos estos en rojo también. Me ha parecido muy mona con una, no sé, una faldita negra, por ejemplo, una deportiva, los vaqueros, unos leggings. Y después esta suadera es negra, que no sé si se va a ver bien ahí, pero tiene brillantitos también, lo que pasa es que son negros y no se ven muy bien. Me pareció monísima, también súper ponible. Vas informal, pero vas guay, ¿no? Vas chic, chic, chic. Y esta suadera cuesta 19,99. De pool me cogí estas botas, ¿vale? Por 40 euros que me rechiflan. Todavía no las he estrenado, pero me flipan. Siempre me quedé con ganas de una negra estilo Martins. Se están llevando muchísimo, se llevaron el año pasado muchísimo y se van a llevar este año muchísimo también. Lo que pasa es que me he probado varias de varias tiendas, incluso las de mi prima, que ya tiene las Martins originales. Y no me veía, como que me veía demasiado motera o no sé, como que decía, ¿dónde voy yo con esto? Pero vi estas en pool, que son el mismo modelo, solo que con esto como de piel vuelta y en un color así un poquito más crudo. Y estas sí que me gustan mucho. Creo que es un zapato para el día a día, que es lo mismo que he dicho antes, que da un toque al look, aunque vaya súper básica, con unos vaqueros o con unos leggings negros y con una camiseta o un jersey básico. Te pones esto y es como que da un toque muy guay, ¿no? Después de Zara me he cogido un montón de cositas. Entre ellas, este jersey por 30 euros que me ha flipado el color. Es que este color a mí me encanta. Es un jersey súper calentito, así de lana muy gustosita. Y además es que me lo he puesto y como que me favorece. No sé, me da luz a la cara, no sé. 30 euros, no es baratísimo que digamos, pero bueno, se nota que el tejido es muy bueno. Y es un jersey muy básico que sé que me voy a poner muchísimo. Lo había en color como turquesita pastel, en negro. Y creo que en mostaza o camel o algo así, no me acuerdo bien el otro color. El turquesa pastel estuve a punto de cogérmelo en vez de este, pero es que este color me puede. Estos pantalones por 25,95, que bueno, me los vais a ver mejor puestos. Son así de cuadro y son anchitos por abajo. No llegan hasta abajo del todo, son como pesqueros y tienen el doblez de este aquí abajo. Es una prenda que considero básica. La veo como básica para diario, pero que le da un toque al look como guay. Como que te hace ir como más arregladita o que te hace sentirte como más a la moda, no sé. Este vestido es monísimo por 30 euros de Zara también con los volantitos. Yo es que soy súper súper fan de los volantitos y soy súper 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 fan de este color. Me encanta. Creo que se puede combinar con zapatos tipo mis botas cowboy blancas y negras, que se queda chulísimo, con una chaquetita vaquera, con unos botines negros de tacón, con un cinturoncito negro en la cintura, por ejemplo. Y luego también te las pones con unas deportivas y queda súper bonito. Y creo que me lo voy a poner un montón también. Este ejercicio es súper fino por 12,95, que es larguito, así con las mangas pegaditas, tiene un poquito de escote. Y es de un color entre gris y beige, como color topo. Sé que lo he dicho muchas veces y que las que me seguí de hace mucho tiempo, me repito mucho, pero para la gente nueva que llega, me gusta decir que yo todos los años, tanto en verano como en otoño, ya cuando empiezo a comprarme cosas de la temporada, me suelo comprar en un montón de colores este tipo de prendas. Bueno, en verano obviamente manga corta o tirantes, pero en invierno me suelo coger jerseicitos, camiseta de manga larga, completamente lisa, de este estilo, de punto finito, por ejemplo, es lo que más me gusta. Me la suelo coger en varios colores porque es lo que más me acabo poniendo. Este jersey me ha re que te encantado, por 30 euros, eso sí, os digo que esto es una S, es bastante grande. Y bueno, pues como veis es de rayas negra y blanca, me gusta muchísimo. Y también me sirve tanto para diario como para ir más arregladita. Vuelvo a repetir, imaginaos este jersey con unos paquetes y unas deportivas blancas. Y ahora imaginaoslo con unos leggings negros y unos botines de tacón. Es que, cosas que pegan para todo. Y después está Rebeca por 29,95, que es de lanita gris oscura. Llevo desde el año pasado también o desde hace dos años con muchas ganas de una Rebequita de ese estilo, no tiene botones ni nada, para ponérmela encima de las camisetitas finitas. Porque aquí en Málaga tampoco, es que hasta diciembre por ahí, no hace frío de abrigo a abrigo. Incluso de día es que te pone un abrigo fino, no un plumón ni nada de eso y vas bien, porque el clima que hay aquí puede así, la había también en marroncita. No, marrón no, en amarillo, mostaza más tirando amarillo que a mostaza. Y para el día a día pues creo que me va a venir súper bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno chicas, eso ha sido todo, estas son las primeras cositas que he picoteado de nueva temporada, espero que os haya gustado mucho. Voy a intentar buscar el enlace cosa por cosa y lo voy a dejar en la cajita de información. Y nada, espero que os haya entretenido este vídeo. Creo que se avecinan vídeos que van a gustar mucho porque son de cosas muy variadas como en mi canal y que tengo muchas ganas y que tengo muchas ganas de empezar a ponerme a tope y de que los veáis y que os gusten y todo eso. Y os mando un besito muy grande que os doy muchísimas gracias por verme y que espero que estéis aquí para verme en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Me pinté!